En el marco de la octava conferencia internacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES 2022, intitulada Autonomía y Responsabilidad Social en las Instituciones de Educación Superior, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, presidente del Consejo Regional Centro Sur y rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, participó en la 61ª Asamblea General que tuvo como sede la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De igual forma, en esta reunión, el doctor Felipe Hernández Hernández, catedrático de la Autónoma de Tlaxcala, recibió el premio ANUYES en la categoría de Innovación en la Práctica Docente por la propuesta denominada La Docencia, un proyecto de vida que transforma. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Coordinación Institucional de Información y Transparencia que encabeza el maestro David Cabrera Canales, de manera conjunta con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, efectuó la Jornada de Socialización de la Plataforma Nacional de Transparencia, a cargo de la comisionada doctora Norma Julieta del Río Venegas, ante la presencia del maestro Roberto Carlos Cruz Becerril, secretario técnico, en representación del doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de esta Casa de Estudios, del maestro Luis Fernando Araíz Morales, director general de Tecnologías de la Información del INAI, así como el personal habilitado en esta materia. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, mediante la Secretaría de Autorrealización y la Academia Universitaria de Autorrealización, llevó a cabo el séptimo foro de autorrealización, ante la presencia de catedráticos y estudiantes de las diferentes facultades y unidades académicas multidisciplinarias, en el cual se presentaron diversas actividades formativas, efectuado en las instalaciones del Centro Cultural Universitario. Para dar inicio a las actividades conmemorativas del 45 aniversario de creación del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Estuat, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la UATX, presidió la ceremonia de entrega de reconocimientos a los exsecretarios generales, así como a los afiliados que se retiran después de más de 20, 30 y 40 años de servicio. La Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, llevó a cabo las actividades académicas conmemorativas al Día del Criminólogo, las cuales reunieron a especialistas en la materia, realizadas en el Auditorio Interactivo Manuel de la Ardisábal y Uribe. Mестel B diagrama de laturación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Y MARK MESTO, Escripción a la Enemura de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Gracias.